Hoy es un aniversario de Elizabeth Taylor. 27 de febrero de 1932 es su nacimiento. En Estados Unidos, aunque mucha gente cree que es inglesa, lo que pasa es que después se fue a vivir allá, ¿no? Esa chica la llevaron. Sí. Cine, teatro, televisión, múltiples premios, tres Oscars, uno de ellos honorífico, cinco globos de oro, y así un montón de distinciones. Reconocida por su espectacular y deslumbrante belleza, con ojos de un rarísimo color violeta, y por su actuación en películas como La Gata sobre el Tejado de Zin, Cleopatra, o Quién Teme a Virginia Woolf, desde la década de los 50 se erigió como uno de los mitos del séptimo arte. Fue muy popular también por su vida privada y su gusto por las joyas. En 99 lo nombraron la séptima mejor estrella femenina de los primeros 100 años del cine norteamericano. En 62, para filmar Cleopatra, conoció a Richard Burton, que fue su gran amor, con quien después se casó y se divorció en dos ocasiones, y adoptó a su cuarta hija. Pero constantes pleitos, carácter borrascoso, polémicas declaraciones, escándalos y ríos de tinta, pues, hasta que se divorciaron en 74. Se reconciliaron y volvieron a reñir. En último lugar se casó con un obrero de la construcción, aquí decíamos que un albañito. Pero no es maestro de obras. Durante una quida de desintoxicación, pues, qué estrella tan rutilante, creo que no hay otra. Bueno, con una carrera tan larga, tantas películas. Actriz niña, ¿recuerda? Y su, creo que flica. Velvet. Velvet, Velvet. Y además ganó muchísimo dinero. Las joyas que le regaló este hombre, había unos diamantes que es único en el mundo. El rosa. Sí. Y hizo tres películas, por lo menos que me acuerde, La Fiericilla Domada, Cleopatra, y ¿Quién teme a Virginia Woolf? Ganaba ella porcentaje de las ventas. Y son películas que se siguen vendiendo. Entonces, todavía Grande cobraba millones por esas películas. Y ya Grande filmó, ¿no? En el 94 todavía filmó. No me acuerdo la última, pero hizo una película todavía ya. Pero ya tenía muchos problemas para caminar. Hizo una. No me acuerdo cuál es la última, pero seguro hizo una, aparte de videos musicales con Michael Jackson. No tenía la salud entera. No. Muy quebrantada, acuérdense. Tuvo ella un accidente, ¿no? Que me parece que se cayó de un caballo y había quedado desde ahí. Eso fue cuando estaba muy jovencita y había quedado lastimada de la columna vertebral. Y es un mal que toda su vida le estuvo haciendo ruido. Y la operan dos veces en la columna. Paga las operaciones de sus ex maridos, de dos. La hospitalización y todos los arreglos, porque eran padecimientos cardiópatas, ella los paga. Ella fue Rebeca en Iván Hall. Es película de la época de los caballeros andantes. Sí, era Robert Taylor. Era Robert Taylor porque estaban Elizabeth Taylor y Robert Taylor. Bellísima, muy jovencita. Aquí la única película prohibida de ella fue de repente en el verano. Estuvo censurada, se estrenó y luego se hizo el escándalo y Uruchurto determinó por qué dejan esas porquerías. Y la sacó de cartelera. Ya después volvió. Uruchurto sacó también rififí entre los hombres. Sí, que era un mal ejemplo para la sociedad. Pero en este de de repente en el verano ella se convierte en una especie de asociada. La controla un pervertido que la lleva digamos a los barrios bajos, a las costas de los barrios bajos en Marruecos para a ver, capturar, atraer jovencitos. Y ella le pone un traje de blanco baño, un traje de baño blanco que al mojarse se transparenta. Por eso le sirve de gancho. Déjame asomarme. Con tus labios Conocer Amor Esta canción está dedicada a Elizabeth Taylor. Bueno, ya después se descubrió que era una volada como les llamamos nosotros a las mentiras que como rumor van creciendo. Resulta que en misma loya donde estuvo Elizabeth Taylor filmando la lagartija aquella. La noche de la iguana. Esa, esa. El banquete. Entonces que se acercaron ahí Fabregat que es el compositorio un trío y le cantaron esta haciendo alusión a el color de sus ojos. Mi tío borracho me regañó se llama Chino Mismaloya el trago. Ah, que se empuja y se pone hasta las chan. Sí, hasta se enojó y me dijo seven up y no sé qué. Me dio toda la mezcla la que por ahí la traigo. Chino Mismaloya mira, suena bonito. Hay que pedirlo. Ya después se desdibujó el mito porque la canción pareciera hacer mención a sus ojos. Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor y por tu pelo de oro que brilló aquella noche y la luz de tus ojos de jacaranda en flor. Pues ya están floreando las jacarandas por cierto. Sí, un espectáculo bellísimo. Pues cuadraba perfecto con la belleza de la señora Elizabeth Taylor. Cada frase que dice esta canción vas reconstruyendo y te vas centrando en lo que era Elizabeth Taylor y ni mandada a ser. No importa que haya sido antes. Para ella fue impresionante eso y fue bellísimo porque el romanticismo de la canción con Richard Burton en Puerto Vallarta ¿Qué le pides a la vida? Y siendo la mujer más bella del mundo No sé si se acuerdan ustedes cuando repartían aquellos calendarios en las misceláneas había uno que estaba ella con un vestido muy bonito joven ella pelo corto a color volteando así para arriba hacia la cámara y se le ven perfectamente los ojos ese fue un tema muy estimado en los calendarios aquellos de cocina Es que era lo menos que podían hacer difundir esa imagen bellísima y increíble porque en esa época no había los trucos que existen hoy para cambiar color de ojos y acaso un poquito más de tinta y eso pero un color increíble Y la describen en Vallarta muy feliz pero además ella presumía que tomaba muchísimo podía tirar a todos los que estaban a su alrededor ella misma lo dice tengo una pierna hueca puedo tomar más que todos y lo comprobaba Una vez la televisión gringa le hizo un homenaje muy especial fue saliendo en todos los programas de un día ya sea series filmadas o todo llegaba y es que según eso le habían robado un diamante o lo había dejado en un taxi y la andaba buscando ese era el tema entonces salía salió con la niñera salió con el que seguía todos en todos aparecía un homenaje muy especial un día como este a ver Mauricio Garcés muere hace 24 años había nacido en Tampico falleció un 27 de febrero del 89 varias películas de galán seductor maduro sofisticado aparentemente de la alta sociedad aunque nunca dio el tono confiable popularizado con frases que repetía frecuentemente enfisema pongan atención señores y señoras fumadores enfisema pulmonar por su afición al tabaco hizo dos villanos que yo recuerdo muy buenos uno desde luego el periodista que el que denuncia o que causa la muerte de Pancho Villa Regino Hernández Hierro claro ahí no se llama así en la película pero todo el mundo sabe quién es y el otro fue aquel villano de la primerísima versión de Gutiérritus con este de la tele o en la tele la tele la tele con este como se llama Rafael Banquez Rafael Banquez María Teresa Rivas de veras malo con ganas bueno es que ahí se juntaron María Teresa y él que barbaridad son los peores villanos de la historia porque se fingían amigos de Gutiérritus y demás y por eso se acaba aventando una un quinto piso una cosa escuchen a Mauricio Garcés que ahí lo tienen en producción ¿por qué me interrumpe cuando estoy hablando qué se le ofrece digo perdón qué se le ofrece el señor D'Artoa que bien que pase muchas gracias muy gente y usted perdone los gritos y los de nuestros y tú quédate quiero que seas testigo de tu imbecilidad no me quedo no quiero verlo para que sepas que fue Roberto el que trajo las cosas no me interesa ni quién viene ni qué van a traer ni me interesa absolutamente nada entonces vamos a enroscarse a su guayabo y a dormir vamos 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 claro que me voy a enroscar y me voy a enrollar a retar a retar a sumar a reptar estaba enojadito pero él crea esa expresión que no pegó mucho pero sí duró un poco el de arroz como diciendo ándale las traigo muertas las traigo muertas